Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en los favoritos de abril. Hoy os traigo un montón de cc para vuestros sims. Yo creo que son los mods de momento que me he descargado que más me gustan. Este mes, no sé por qué, los modders han dedicado a hacer mods tipo Bo, que es así como Bohemio Chic o algo así. Yo lo denominaría un poco hippie, pero bueno. Ahora, aquí tenemos a nuestra protagonista chica que se llama Elisa, ¿vale? Y nuestro chico, que como siempre no tenemos muchos cc de chico, pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer otra cosa que se llama Lucas. Aquí lo tenemos, a ver si aparece. Lucas aparece, aquí está, ¿vale? Y como siempre, vamos a empezar con las chicas que es donde hay más tela que cortar. Por cierto, también traigo unos vestidos que he descubierto en una página que, madre mía, que vestidos para las galas de los premios estrella. Son para alucinar. Os lo voy a mostrar. Todo, todito, todo. Así que vamos a empezar con las chicas porque me muero de ganas por enseñaros todo. Para empezar, vamos a quitarle todo esto porque nos sobra. Así. Y vamos a ponerle una skin. A ver. Porque de Maxi Smarts ahora tengo para dar y regalar. Y me gusta mucho esta y esta. Y bueno, bastantes. Pero voy a ponerle esta, creo. A ver. O esta, que le da así como un brillito en la cara. Creo que esta. Para variar un poquito, vamos a ponerle esa. Voy a quitarle las pestañas. Ahí estamos. Y voy a ponerle unos ojos. Unos ojos verdes. Porque los tiene a verdes. Vale, vamos allá. Vamos a empezar con los peinados. Con los peinados, madre mía, del amor hermoso. Vamos a ver. El primero que tenemos es este, que es de Wings, ¿vale? Me lo he descargado porque soy muy fan de Juego de Tronos y muy fan de Daenerys. Y me ha recordado muchísimo a Daenerys. Yo creo que este peinado lo lleva Daenerys en algún trozo de la serie. Y me ha encantado, me ha encantado. Y lo tengo que descargar, ¿vale? Lo tenemos en diferentes tonos de rubio también, ¿vale? En blanco, obviamente. Creo que este es el tono de Daenerys. Si no recuerdo mal. Lo tenemos más blanco todavía. Más blanco todavía. En morenito, así. Vale, bueno. En tonos así también lo tenemos en negro. En fin, en muchos tonos muy chachis. No tengo... No hay... No trae tonos a fantasía. Pero son muy guapos los tonitos que vienen. Vamos a ir bajando más para abajo. Y tenemos este, ¿vale? Que también me gustó muchísimo. Viene con una trencita aquí atrás, así muy chachi. ¿Vale? Y es muy bonito, la verdad. Y vienen en muchos tonos. Aquí sí que vienen todos así como fantasía. En azul. También lo venimos por aquí. Mola bastante. Es un... Es un peinado bonito, la verdad. Este color me gusta mucho. Es muy bonito también. A ver. Vamos a seguir. Que tenemos aquí un montón de cosas que enseñaros. Y no me da tiempo. Traigo otras trencitas. Porque me he aficionado a las trencitas ahora. Y traigo estas que son más larguitas que las que enseñé en el favoritos anterior. Vale. Y son como más desechitas. No son tan hechas como estas. ¿Veis que estas están más marcadas? Esta no. Estas están más como más desaliñadas. Como yo le llamo. ¿Vale? Y vienen en muchos tonos diferentes. Como siempre Nightcrawler trae muchos colores guays. Este color me encanta. Es un color así como violín. El pelirrojo me gusta muchísimo. Luego este de Nightcrawler que es un poco raro. Que viene con un moñito. Y con dos trenzas aquí a los lados. No sé. Me ha parecido extraño. Y me ha... No he descargado. ¿Vale? También vienen con tonos... Como siempre Nightcrawler. ¿Vale? Los mismos tonos que siempre traen Nightcrawler. Estos son. Y luego tenemos estas dos coletitas. Que son muy monas para una adolescente. Me encanta. Bueno, para una adolescente y para quien se las quiera poner. ¿Vale? Son muy bonitas. Mirad que bonitas quedan. Son preciosas. Me encantan. Y luego tenemos este de Nightcrawler también. Que me gustó muchísimo. Que es así con un pelito cortito. Más o menos de mi... De mi estatura. Y... También viene muchos colores. Como siempre. ¿Vale? Seguimos, seguimos, seguimos. Y tenemos este de Wings. Que se parece mucho a uno que ya teníamos. Que es este. Pero no. Es más diferente. ¿Vale? Con los mismos tonos que siempre de Wings. ¿Vale? El que más me gusta a mí de Wings es el tono moreno. Porque los demás no es que sean muy... Ponibles, la verdad. O el... Marrón oscuro también podría ser. Y tal. Luego, para peinados más extraños. Tenemos este también de Wings. Que son dos coletitas con trencitas. Muy chachi también. Es muy chachi. Esto más bien creo que le pegaría más a una niña. Pero bueno. También se lo puede poner una mujer. Se lo puede poner quien quiera. Aquí no discriminamos a nadie. Y luego ya pasamos a Anto. ¿Vale? De Anto tenemos esta coleta. Con flequillito así abierto. ¿Vale? Anto parece ser que ha cambiado los recolors. Ahora ya no tiene tan pocos recolors naturales. Ahora tiene más. Y parece que son como menos brillosos. No sé. Eso me da a mí la sensación. Y tenemos... Creo que este también es nuevo. O este. O son los dos. Ah, no recuerdo. O son los dos. Creo que venían juntos. Uno con flequillo y el otro sin flequillo. ¿Vale? Yo creo que para empezar voy a ponerle... Es que me han gustado muchísimo. Les voy a poner las trencitas. Ya que estamos en... O las coletitas. No, las trencitas. Ya que estamos así con el bohemio chic. Le pega bastante las trencitas. Así. De cejas no me he descargado nada nuevo. ¿Vale? Porque estoy muy contento con las que tengo. Y vamos a ir a sombreros. Creo que están en sombreros. Si no... Porque no lo he mirado tampoco. Sí, están en sombreros. Mirad. Tenemos para empezar esto. Que viene aquí en... Parece una india. Pero esto es muy... Es del estilo boh. Este que yo estaba diciendo. ¿Vale? Y queda muy bien. Mirad. Las trencitas quedan súper bien. Parece una india. Me encanta. Luego esta. Que es una cinta en el pelo. ¿Vale? Que viene en muchos colores. Esto también viene con colorines. La cinta va cambiando. En negra. En blanca. Y en roja. O en marrón. Luego tenemos esta. Que también va así en la frente. ¿Vale? Que es muy bonita. Súper guapa, tío. Me encanta. De planiles Sims. ¿Vale? Que también cambia de color. Y tal. Luego. Esta. Que es un poquito más ancha. Que la anterior. Pero es la misma. Luego. ¿Qué más? Me he descargado más. A lo mejor aquí no están. A lo mejor están en otro lado. De momento. Me gustó esta de la pluma. La verdad. En un tonito. Sea así. Sea así. O así. Así mejor. Vale. Vamos a accesorios. Porque no sé si están aquí. O allá. No sé. A ver. Tenemos estos pendientes. Que son así como una punta. Son bastante chachis. La verdad. Estos creo que son. No sé. Diferentes. Luego tenemos estos. Que también son del estilo Bo. ¿Vale? Son muy bonitos. Que vienen en estos colores. Creo que va cambiando. Ah, mira estos blancos. Qué bonitos. Me encantan. Luego. Traía más. Aquí. Estos también son del estilo Bo. También son muy bonitos. Son como unos. No tienen recolores. Y ya está. Me voy a poner unas pestañas. Las primeras me gustan más. Estas. Vale. De collares traigo estos. Voy a quitarle la camiseta. Que le he cogido a la galería. Está así. Me venía así vestida. Voy a quitar la camiseta. Para que veáis el collar. Que es precioso. Mirad qué bonito que es el collar. Es que parece una india. Me encanta. El collar es precioso. ¿Dónde está el collar? Aquí. Traen diferentes colores. La cinta del cuello. Y también va cambiando lo de las perlitas. Mirad. Estas así como en rosaditas. Son súper chulas. Luego tenemos este. Que va atado al cuello. Exquisito. Vale. Para el sims también. Que va cambiando lo que viene siendo. Esto de aquí. De color. Ay qué bonito. Es súper bonito. Y luego tenemos este también. Así como de con flequitos. Muy chulos. Qué bonito. Por favor. No sabía que había tantos recolores. Qué chulo. Esto también es estilo bow. ¿Vale? Tenemos en azul. En rosa. En marrón. Y en azul y marrón. ¿Vale? Muy chulo también. Y de collares ya estamos. A mí personalmente. El que más me ha gustado. Ha sido este. Así que te voy a poner este. Así con el tono marrón. Sí, 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 sí. De maquillaje. De maquillaje traigo una sombra. A ver si la logro localizar. Ah. Bueno. Traigo dos. Esta. ¿Vale? Que son de tonos azules. También así como en tonos tierras. Mira este qué bonito. Mira. Mira qué bonita, tío. Es preciosa. Quiero que la otra era esta. Mira. Mira, mira, mira. Mira qué bonita. Mira qué bonita. No, pero a mí me ha gustado más esta. De lápiz de ajo también traigo otro. Que no sé cuál es. Ahora mismo. No lo veo. No lo veo. Te voy a poner este. De mejillitas no traigo nada. Así que te voy a poner esas. Y de labios sí que traigo unos. Que son estos. ¿Vale? Que vienen también en tono negro. Así como en tonito... Rojo. Oh. Madre mía. Parece una india total. Lo que no sé por qué. Pero aquí es como que se glitchea un poco con algo. Lo veis con los puntitos estos ahí. Como que mal pintados. Pero con este no pasa. No sé por qué. Bueno, chicos. Vamos con la ropa. Ahora averiguaré dónde está el resto de... De obsesorios para la cabeza. ¿Vale? Tengo muchas cositas también así de estilo boh para vestir. Pero primero vamos a ver esta... Chaqueta. ¿Cómo se llama esto? No, cardigan no. No me sale ahora el nombre. Mirad qué bonita que es. ¿Vale? Porque es preciosa. Mirad. En tonos así también lisos. En cuadraditos. Es súper mona. Es guapísima. Me encanta mucho esto. Esto creo que es de gorila. Se llama gorila, creo. Esto es de estilo boh. ¿Vale? Mirad qué bonito. Es súper precioso. Me encanta. Y vienen en muchos colores. Mirad. En rosa. Esta es preciosa también. Esta también es muy bonita. Esta también es de estilo boh. Con plumas. Bueno, vienen en tropecientos mil. Con púos. Con gatitos. Bueno. Es una pasada. Es muy bonita esta camiseta. Luego he traído esta. También es muy bonita. Es así como un top. Es muy bonita también esta. Me gusta también mucho. A ver. ¿Qué más? Esta no es de estilo boh. ¿Vale? Esta también es muy bonita. Esta es un recolor de esta. ¿Vale? Que ahora la mostraré. Y es muy bonita también. No sé. Me ha gustado. Esta es el... La original. ¿Vale? También ha salido hace poco. Es así muy japonés todo. Me gusta mucho. No sé. Me gusta. Mira el dragón y todas esas cosas. Me encanta. ¿Qué más? Oye. Me he saltado alguna. Porque yo recuerdo haberme descargado una. Que era muy bonita. ¿Dónde está? Una de flecos. O a lo mejor no me lo he descargado y le he pensado a descargarmela. Esta no es. Es otra diferente. Qué raro. Pues no. No se ve. Bueno. Pues vamos con las partes de abajo. Vamos con las partes de abajo. Traigo estos pantalones también bochic. ¿Vale? Son súper bonitos. Son tejanos. Con aquí así. Estas marquitas así en chachis. Mirad. Son preciosos. ¿Qué más? Tenemos por aquí. A ver. Y creo que ya está. De pantalones creo que ya está. Solamente me he descargado esos. O sea. Vamos. Con. Con lo bueno. Las partes. El complemento. O sea. El cuerpo entero. Vale. Para empezar tenemos este. Que también es así muy bochic. Vería cuántos recolores vienen. O sea. Vienen tropecientos mil. Esto es lo que más me gusta a mí. Mirad. Qué bonito es este. O este. Precioso. Luego tenemos este. Que también es muy bonito. Este es del mes pasado. Lo que pasa es que no me doy tiempo a sacarlo. Porque cuando lo sacaron. Ya había hecho la review. O sea. La review. El favorito. Y no lo pude sacar. ¿Vale? Es un vestido con un cinturón súper chulo. Y creo que el cinturón también se puede cambiar de color. Luego tenemos. Bueno. Este es para una cosa. Mía. Personal. Luego tenemos este. Que es como un vestido con una chaqueta así. Puesta aquí en la cintura. Mirad. Es muy chulo. Muy. Muy chulo. Y este de la piña. Qué mono. Es súper bonito. Me gusta mucho. Vale. Mirad. Este es un vestido de estos. Que os estaba diciendo. Que son para las galas de. De. De los premios. ¿Vale? Es súper bonito. Es parece que tienen como escamas. O algo. Luego tenemos este. Que también es corto. ¿Vale? Es precioso. Creo que. Ah. Si vienen. Vienen con más recolors. Vienen marrón. En azul. En dorado. Y en verde. Súper guapo. Este no. Este no. Nada más que viene en negro. Luego. Vienen. Diferentes. ¿Vale? Esperad. A ver si salen. Este me ha encantado. Es un vestido de novia con mariposas. Pero yo me he descargado. Este es el original. Pero yo me he descargado otro. A ver. ¿Dónde está? Creo que es este. Este. Que le han hecho un recolor. Y es espectacular. Mira. Es que bonito. Por favor. Es guapísimo. Es que me encanta. Tengo ganas de cazar a alguien. Para ponerle este precioso vestido de mariposas. También me he descargado este de boda. Que lleva toda la espalda al descubierto. Es súper bonito. Bueno. También vienen en otros colores. ¿Vale? En rojo. En negro. Y tal. Este nomás viene en blanco. Y este también viene en colores. ¿Vale? Mirad este que bonito. Así en. Me encanta. También tenemos esto. Que es como. Bueno. Es una sudadera vestido. ¿Vale? En. También. Oye. Este no me gusta. Este sí. Mira que bonito. Es precioso. Este de las calaveras. Guapísimo. Este también es muy bochic. ¿Vale? Es que parece un dios. Pero es guapísimo. Mirad que guapo. Es que queda genial. Vale. Este también es el conjunto del vestido rojo. ¿Vale? Este es en pantalón. Parece que lleva ramas. Que bonito. Mirad. En dorado. ¡Holo! Que bonito. Me encanta. Bueno. Este es el. El. El original de este. ¿Vale? Este es un recolor. También tenemos este. Que también estará en vestido. En vestido largo. Creo que está. Y en vestido corto. No me acuerdo. Si lo he descargado en vestido corto al final. Es un mono. ¿Vale? Súper precioso. Mirad. 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 Ya aparecen. Ya aparecen. Mirad. Que pedazo de vestido. Por favor. O sea. Esto. Esto que es. Es que me encanta. Y este. Mirad este. Que precioso. Es que es guapísimo. Es que yo cuando los vi. Dije. Dios mío. Pero que vestidos. Mirad este. Esto. Obviamente. Con bambas. No vale. Con unos taconazos. Pero mirad. Que guapo. Que es el vestido. Por favor. Y este es el vestido largo. De los rojos. ¿Vale? Para que lo entendáis. Mirad. En verde. Que guapo. Tío. O en dorado. Es guapísimo. Aquí tenemos otro. Que es el. El negro. Pero en pantalón. ¿Vale? No trae más recolor. Luego tenemos. Esto. ¿Vale? Que es el verdadero. De este. ¿Vale? Ahora os lo mostraré. Este es increíble. Es también muy bonito. ¿Vale? Me gusta muchísimo. Mira que guapo que es. También es. Del estilo. Bochic. ¿Vale? Este. Que yo esto. De toda la vida. Le he llamado hippie. De toda la vida. Mirad. Mirad. Mira. Que bonito. Es precioso. Y ese es el recolor. Que el recolor. También se las trae. Es guapísimo. Mirad. Es guapísimo. Es chulísimo. Aquí tenemos otro vestido de estos geniales. ¿Vale? Para la alfombra. De color rosa. Mitad rosa. Mitad plateado. Mirad. Que bonito que es. Guapísimo. Aquí tenemos otro. Pero en pantalón. ¿Vale? También es precioso este. También de los hippies. Mirad. Que bonito. Ese me encanta. Es muy bonito. Muy colorido. Me encanta. A full color. Mira. Aquí tenemos el vestido largo. ¿Vale? Del traje ese. De pantalón rojo. El corto. Creo que no me lo he descargado al final. Y traigo. Un bañador nuevo. ¿Vale? Este es el original. Y este. Es el recolor. Que vienen. Con un montón. De cositas. Chachis. Mirad. Que bonito. De limones. Mirad. Es precioso. Es precioso. Y ya se ha acabado. A ver si están aquí en acceso. Quiero mirarlo. Porque yo me voy a descargar más cosas para la cabeza. Pero no me la ha parecido. A ver si están por aquí. Ah mira. También se puede cambiar. A ver. A ver. Espera un momento. A ver. Creo que estaba aquí. A ver. ¿Dónde estaba? A ver. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Aquí. Creo que también se puede cambiar la sudadera. Sí. Mirad. También se puede cambiar la sudadera. O la chaqueta. Mirad. También se puede cambiar el cinturón. ¿Veis? Como también se puede cambiar el cinturón. A ver. El de cinturón. Aquí. Y el cinturón. También se puede cambiar. ¿Vale? ¿Veis? Todos chachi. Y no, no. No vienen más cosas para la cabeza. Pues yo pensaba que me había descargado más. Pues sinceramente. Yo creo. Yo sigo creyendo que me falta. Una cosa. De aquí. A lo mejor no la he visto. No lo sé. No tengo ni idea. No, no. Es que no. No está. Bueno. Pues yo creo que le voy a poner el mono. O veo. Como estamos con el bochic. No sé si ponerle uno este. Así. En un tonito así. O el mono. A full color. Es que es precioso. Le voy a dejar el mono. No soy de poner estas cosas. Pero es que me encanta. Mirad que bonito. Es que es precioso. Es precioso. He visto unos zapatos. ¿Vale? También así de estilo bochic. Lo que pasa es que no me he descargado esta vez. No hay zapatos. ¿Vale? Pero están aún por Patreon. Hasta que no los suban gratis. Me tengo a mis niños. Que no los vamos a poder tener. Así que yo te voy a poner. Pues unas. Unos de esto. Y te voy a pintar las uñas. Unos de esto. Así. Preciosa. No sé si me dejo algo. Creo que no. Es que está preciosa. Me encanta. Vamos con los chicos. Que no vamos a tardar mucho en acabar. Porque. Hay poquita cosa. Así que. Vamos a tardar poquito. A ver. Vamos a ver. Una skin igualmente. Para que estés bien guapo. Vale. Vamos con los peinados. De peinados. No recuerdo mal. Habían dos. Este. El tupé. Que es un tupé. Vale. Mira que guapo. Es precioso. Y. Y. Y este. Me gusta más el tupé. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Me gusta más el tupé. Quería comer esas cejas. Porque no me gustan tan. Así. Vale. Y. 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 Hay camisas. Vale. Son camisas. La mayoría de cosas son camisas. Tenemos. Esta camisa. Con el cuello cerrado. Vale. La tenemos. En cuadros. Megoyón de cuadros. Esta es preciosa. O esta. Y. También las tenemos en lisas. Vale. Para gustos. Diferentes gustos. Y tal. Luego tenemos la camisa. Pero con dos bolsillos. Y abierta. Con un jersey de cuello subido. También con cuadros. Y enlisas. Vale. Y. Creo que ya está. Sí. Ya está. No hay más. No hay más para hombre. Vale. Y luego para niñas. Vale. Voy a crear aquí un sim random. Vale. Para ni. O. Según te también habrá para niños. Para niña. Por favor. Convirtete en niña. Vale. También me he descargado. Que esta es la original. Y este es el recolor. Me he descargado unas sudaderas. Super monas. Mirad. De unicornios. Y tal. Esta es. De rosas. De gatitos. Otra de gatitos. Mirad. Que mona. Esta es super preciosa. Esa que se pone love. Esas cositas. Y esa de conejitos. No. Es que no me he podido resistir. Es super mona. Y esto. Con unos pantalones. De tiro alto. A ver. El efecto. De tiro alto. No tengo pantalones de tiro alto. Es que es muy corta. Bueno. Ya se encontrarán. Seguramente que hay. Por ahí. Aquí tenemos la sudadera. Para las niñas. ¿Vale? Y ya está. No hay más. Sinceramente. Esta ropa. No me la imaginaba. En los sims. Y me ha encantado. La verdad. El resultado. Es fascinante. Me ha gustado muchísimo. Porque es que. Me encanta. Es super indio. Super. No sé. A mí me ha gustado muchísimo. Así que. Si queréis. Todo el cc. Que os he mostrado. Hoy. ¿Vale? Ya estáis corriendo. A ir. A la cajita. De información. Porque allí. Os dejaré un link. A un documento. Docs. Donde os. Encontraréis. Todos los links. Del cc. Que he mostrado. Hoy. Así que. Bueno chicos. Lo voy a dejar. Aquí. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Este vídeo. Si es así. Dejarme. Vuestro like. En los comentarios. Dejarme inscrito. Si os ha gustado. Y si es la primera vez. Que me ves. No lo dudes. Suscríbete. Porque. No lo pasaremos. En grande. Así que. Un besito. Para todos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. When life gets rough, you're lost enough to get me through, I can't depend on you.